muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con el siguiente episodio de knack después de haber cogido ya esta figura y vamos a ver que se nos aparece por aquí vamos a ir vamos a seguir fortaleciéndolo y vamos a seguir avanzando a ver para qué hemos venido a este lugar ahí hay un hueco en el que nos podemos meter vamos a ver si hay por ahí un cofrecito vale no parece que es lo de la energía de habilidades vale igual que los coches como hicimos en el primer capítulo podemos cogerlo y estamparnos hacemos chiquilinos subimos seguimos chiquilinos cogemos esto de habilidad y lo reviento madre mía descubrimos una nueva habilidad de dejar el cuadrado pulsado para hacer puños que ahora la utilizaremos a ver qué tal se da con los enemigos a ver si tenemos el resultado vamos a ver uff que bien funciona interesante tienen escudos ellos también no vamos a ver si tenemos que verá en el aire se sigue rellenando la barra ahí arriba hay cositas y aquí al lado también hay cosas no sé voy a mirar primero antes de irme vale van ellos por ahí supuestamente ese es el camino primario no alguien del transportador vale con esto vamos un punto más grande y nos metemos dentro vale va a ver si construimos ya nuestro primer artefacto completo tiene pinta de que el líquido de la bandera recoge suficiente y podrás usar una especial cuyo cuerpo está formado por el líquido de la bandera bueno da un poco igual la verdad venga voy a coger este mismo que es un objeto aparte del teletransportador venga cuidado con la cabeza vale ya va a ser pequeño aquí hay otra habilidad aquí me tengo que hacer pequeño de nuevo y con cuidado porque me endiña la cámara como ya os dije un poco regular pero bueno pero se soporta otro punto de habilidad bueno otro punto no claro como veis tenemos que rellenar esas cuatro pequeñas barritas que se rellenan al completar una barra completa vale hay más bueno vale vamos a ver Vale, te podemos aprender una nueva habilidad. Vamos a ver qué elegimos ahora. Tenemos más velocidad al esquivar, que por ahora no me parece interesante, o más velocidad de ataque. Bueno, sí, por ahora puede ser más interesante la velocidad de ataque. Vale, necesita menos tiempo para hacer el combo. Y ataca malo, tío. ¡Sorpresa! ¡Ah, que es genial! ¿Qué pasa? Es un campo de batalla, Lucas. Sí, de hace como dos mil millones de años. Estoy con tu tío en esta ocasión. Oh, venga ya. Puede que no se hayan movido desde la Guerra de la Roca. ¡Guerra del Cristal! ¡Lo que sea! Quizás tenga razón. Salta a la vista que están todos muertos. Estarán muertos, pero fueron la vanguardia del ejército Goblin. Va a parecer un bicho gordo ahora, pero... ¿Fueron? Sí, supongo. No. ¡Qué guay! Muy guay, pero... ¡Nak! Mira, se pone una cosa fea. Cuando dijiste salir de excursión, no pensaba que acabaríamos luchando contra robots asesinos. Lo siento. No era parte del plan. Y ahora tengo que bajar a ese toque... me va a reventar, me va a reventar me va a reventar ah no, me he hecho pequeño corre, 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 corre como el viento es que como no puedo cambiar de cámara no puedo girar de cámara no veo ni cuantos hay no importa donde vienen si vienen por abajo vale, vienen más tiro eso voy a recordar un poco eso es muy fácil porque están lejos y lo repelo pero la cámara no me deja ver si tengo más cosas detrás en fin aquí se va a reventar más ahora seguro el error todavía no se ha reventado empieza otra vez vale, vale teniendo teniendo aquí las piedras ahora tengo superponer al lío se acabó solo quedan unos pocos puedes hacerlo, NAC vale, listo esto no me había imaginado yo conmigo vas pichando nos están disparando nos están disparando y... ¿qué hago? vamos a reventar hasta cuándo o no sé quiero mirar quiero mirar aquí al lado a ver si hay que mirar no hay nada quería mirar a ver si había algo claro que sí, hombre bueno, no pueden seguirnos no aparecerán por otro lugar por detrás aquí vienen otra vez vale vamos arriba gracias por salvarnos ahí hay algo voy a meter por ahí o hay simplemente no vamos a ver vale vale, es que hay mucho recoveco y hay que ir buscando bien porque si no no vamos a dar millones de cofres por atrás a ver este no lo tengo este sí lo tengo esto es hace falta el 20 y esta la tengo ya, creo vale voy a coger la mía que no la tengo repetida que es para el teletransportador otra pieza más venga ahora mismo por aquí nada tampoco, ¿no? como la cámara no me deja voy a mirar a ver si tengo por ahí sin nada me hago pequeño para subir ahí me hago pequeño para subir subimos avanzamos vale, puedo llamarlo vale, hay unas escaleras pero las escaleras no se dan para mí tirarlos vale, venga vamos a ir para atrás vamos a hacerlo fácil ya llegan hola vale entre que me damos a bloquear y no se bloquea ahí es fácil cuando cuando luchamos solo contra uno contra uno pues que tira cosas fácil pero bueno hay que estar pendiente hay que ir a la zona parece que los controles no terminan de acompañar entre el bloqueo tal supongo que será porque porque le estamos adentro pero vale ¿no más? ahí vamos con la cuerda parece que lo doy al final no sé realmente por qué hemos venido aquí no hemos visto nada ni descubierto nada pero pero uff ahí hay gente que no hay si va a coger hay que pegar para cogerlo como si hubiera algo o necesitamos ponerlo después vale le doy sin querer como siempre hace un ataque de más vamos ya que tampoco vale parece que no queda nadie voy a subirme aquí vale no la vanguardia del ejército goblin ¿en serio? ¿seguro que no les has hecho nada a los robots Lucas? no habrás tocado ningún interruptor yo no he hecho nada ya lo has visto han cobrado vida solos qué curioso llamaremos al doctor cuando estemos en el aire doctor espera a oír lo que hemos encontrado robots furiosos por un casual pues sí robots gigantes zombies furiosos menuda novedad Lucas esa noticia es de ayer está ocurriendo en todo el mundo me dirijo al monasterio de Northcliffe reuníos conmigo allí recibido doc Raider vaya vaya una mañana emocionante y tanto que sí doctor ¿qué está pasando? no estamos seguros pero los monjes tienen algunas ideas ¿cómo os va la vida en la gran ciudad? a mí genial pero a él no le hagas caso estamos bien os echamos de menos Lucas seguro que estás bien Charlotte está preocupada estamos bien de verdad tenemos que hacer más preparativos pero por ahora me gusta tu trabajo muy bien puedes irte gracias a Dios Sander quiero presentarte Lucas y Nak muchas gracias por venir soy Sander dirijo la orden de monjes de este monasterio esta es Abba líder de los jóvenes es un honor conoceros al fin hemos oído muchas historias de vuestras hazañas en realidad fue todo en un día me temo que nos queda mucho por hacer como ya sabéis los robots de las guerras del cristal están despertando lo siento no sé gran cosa de esas guerras del cristal y de los monjes menos aún sí es verdad que mi orden ya no incluye a los líderes de la humanidad como antaño yo puedo contarles como fueron las guerras es fácil pensar en los goblins como criaturas primitivas que viven en el bosque y apestosas huelen fatal lo cierto es que en la época de las guerras del cristal los goblins tenían una civilización muy avanzada eran conocidos como los altos goblins una raza orgullosa y cruel siempre en guerra con la humanidad por los recursos que más valoraban los cristales una poderosa fuente de energía que solo se encontraba en los territorios humanos el líder de los altos goblins un maestro ingeniero llamado Yurik creó un ejército de robots guerreros para resolver para siempre el problema con los humanos estos robots son lo que ahora llamamos armas antiguas a los humanos de esa época nuestros antepasados la aparición de Yurik y su ejército les pilló por sorpresa el imperio de los altos goblins se expandió rápidamente mientras sus ejércitos marchaban por todo el país llevando consigo muerte y destrucción fue una época oscura y podríamos no haber sobrevivido pero surgió un héroe nuestro fundador Marius para sorpresa de Yurik la fuerza de los robots fue superada por la astucia de Marius armados solo con palos piedras trampas e ingenio Marius y sus tropas derrotaron a un ejército altamente tecnológico y diez veces más numeroso condujo a su pueblo a la victoria ese día y los venideros dejaron los restos de los robots esparcidos por el campo como recordatorio para los que se opusieran a ellos es increíble pero de algún modo dos siglos después esos antiguos robots han vuelto a la vida hay que detener a ese ejército y descubrir quién está detrás de esto nos apuntamos espera ¿sabéis dónde os estáis metiendo? esto no es la típica excursión dominical podemos hacerlo ¿verdad Nak? ¿Nak? ¿y eso? ¿cómo es posible? no eres el único que puede crear vida a partir de reliquias doctor Nak tenemos trabajo que hacer ya examinarás a tus primos luego bien ¿por dónde empezamos? aquí cerca hay un paso de montaña donde mis ancestros detuvieron a las armas antiguas que ahora han vuelto a la vida echaremos un vistazo sí cuanto antes ahora es tarde para cruzar el paso de montaña Abos llevará allí por la mañana podemos hacer otras cosas antes de partir ¿en qué estás pensando? aquí en el monasterio lo que más nos gusta es practicar las artes marciales empezar ¿por qué no te lo pelean con? ¿por qué no te lo pelean con? ¿por qué no te lo pelean con? no, hombre tranquilo, claro si ya no te lo pelean con las habilidades nuevas pero no te lo pelean con las habilidades nuevas enseñales lo que tienes ¿eh? ¿por qué? ¿no te lo pelean con las habilidades? Es el primer juego, hagámoslo pues. Vale, voy a ir por la ciudad pegando pendientes a todo el mundo. ¿Qué hago? Vale, hago pequeño, subo. No tendría más de nada, vale. Vale, tengo un nuevo punto de habilidad. Es que quizá hay dos bolas. A ver si por aquí hay algo más que pueda coger. Y por aquí parece que tampoco. Vamos a ver. Más potencia de ataque. Vale, es que no quiero eso. Voy a intentar esquivar más rápido. Al final creo que hasta que no tengamos lleno el camino de la velocidad no podremos habilitar otro entorno. Así que vamos a seguir. Vale, hombre. Vale, hombre. A dormir. Si me hago pequeño, pues no pasa nada. Ahí sí. Tengo todas las cajas que me están dando algo. No sé si por donde están dando algo. Simplemente por... Bienvenido a la auténtica prueba de fuerza. no, 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 no a continuación te enfrentarás a mis creaciones son interesantes ¿Qué no lo puedo hacer? ¿Y tú eres el que ha salvado al mundo? Si apenas sabes dar un par de puñetazos. También puedes saltar. Eres un buen guerrero, pero para ser un gran guerrero necesitas algo más. Esto es energía de reliquia. Es la misma fuerza que mantiene unido tu cuerpo. Ahora, concéntrate y ataca. Vale. Madre. No, me he confundido. ¿Qué? Pensaba que era atropagado. Joder, madre mía. Vale, antes mantenga el círculo pulsado para no. No, 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 no. Bueno, venga, volvemos de nuevo a lo mismo. Vale, he utilizado un fliegue al cuadrado para romper, digamos, el escudo y lo voy a levantar a lo mejor. Aquí pasa igual, aquí le rompemos. Y lo voy a abrir de nuevo. Vamos a especiarar todo bien. No quiero romperlo, ¿no? ¿Para qué? No, no quiero romperlo. Simplemente quiero subir, ser más y ya está. Vale, chica, a ver que me dé un puño nuevo. O me dé una habilidad nueva, tengo que recorrer de nuevo la ciudad. Vale, tengo el criador ahora mismo, la habilidad también de si salto. Si salto y pulso el círculo. Pega también. Bueno, me lo ha picado, no sé si ya lo tenía, creo que no lo tenía, porque antes no hacía eso. Vale, acabo de cubrir también este secreto ahí. Vale, acabo de cubrir también este secreto ahí. Venga, rompemos fuerte, seguimos. Tenemos que saltarlo. Vale, no hay que saltarlo. Hay que ir rompiéndolo todo hasta llegar al final. Ponemos a esa. Ponemos a esa. Vale, yo me he dicho que las rompen todas. Ya, vale. Eh, pensaba que me voy a saltarlas. Espero. ¿Y aquí puede que haya algo? No, no voy a dejar. Venga, voy a recargar. Lo que cargamos, no vaya a ser que lo necesitemos para algo. Y otra vez caigo el nuevo. Impresionante, Nark. De todos los que se han enfrentado a nuestros guerreros, eres de lejos el más fuerte. Madre mía. Estoy destruyendo combos. Estoy destruyendo combos. De antes, no. Vale. Voy a ir rompiendo todo. Porque no sea buena cosa sea. Vamos, vamos. Prepárate para el desafío final. Uf. Estoy rompiendo. Totalmente. O mal que. Te hará. Luchar contra. Uf. Luchar contra dos. Hay que estar pendiente. De lo que tira. De bloquearlo. Y no. Además que no. Vale. Vale. Vale, uno fuera. Ahora ya. Si es más fácil. Ya. Uno contra uno. Es más fácil. Lo que tienes que estar pendiente es lo que te lanzan y demás. Recuerda que hay muchos peligros ahí fuera. Lo sé. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Escúchala, Lucas. Tienes razón. ¿Seguro que estás bien abrigado, cariño? Estoy bien. Ava es muy guapa. Intenta que eso no te distraiga. En serio. Estaré bien. Está bien. Buena suerte, chico. Mientras estáis de expedición, hablaré con Xander de esos robots que han despertado. Si él y yo no podemos... Quizá logremos encontrar un patrón en ellos. Bueno, vamos a... Ojalá dejasen de tratarme como a un niño de una vez. Se preocupan por... Vamos a hacer este capítulo. Lo sé, pero... Y lo dejamos aquí. Vamos a seguir subiendo. Y mirando por todos sitios. A ver si podemos coger algo más o meternos... Vale, no podemos romper eso. Me meto arriba. Reviento algo. Algo goblin esto. Venga, aquí nada. Seguimos buscando. Más poder amarillo. ¿Qué pasa? Ahora. Joder. Hay que darle fuerte. Hay que darle unas pocas de veces a la escarabajo ese, ¿eh? A ver, hay que subir por ahí pequeño. Seguro, pero... En principio, vamos a... Es una luz. Tenemos que intentar rodearlo. Bueno, seguimos con el nath pequeño. ¿Qué pasa el por aquí? Sí, el pequeño. Es estrecho. Pero debería valer. Me va grande de nuevo. Y a combatir otra vez ha dicho. No pasamos nunca. Adelante hasta no mirar atrás. Este es uno de los juegos en los que siempre hay... Suele haber cosas escondidas siempre detrás. O en los laterales. Así que siempre miramos... Siempre miramos en un lateral o siempre miramos atrás. Vale, aquí lo hacemos. Saludos, joven líder. Saludos, Garrett. Cuidado ahí dentro. Cada vez hay más avistamientos de goblins. Por aquí, ¿no? Sí. El viejo campo de batalla está al otro lado de esta mina. ¿Está tan... abandonada? Sander la cerró hace años. Cree que no puede conseguirse gran cosa con armas de metal. No sé. Son muy útiles para luchar contra los goblins. No, habrá que entrar por otro lugar. Bueno, vamos a intentar averiguar qué hay que hacer aquí. Necesitamos algo de peso para abrir esta puerta. Intentamos mantener fuera a los goblins. Aunque no parece que funcione, ¿verdad? Uf, aquí tienen cositas. Hay que traer... Habrá que traer a lo mejor algún tipo de caja. Ah, no, vale. Hay que buscar Naxx, se le tendrá que hacer más pesado. Y ya está. Tenemos que coger pieza para que Naxx se la haga grande. No sé si yo con el Naxx pequeño vamos a poder intentar llegar. Ahora haremos. Aquí seguro. Y ahí hay algo como roto, pero... Hay reliquias por todo el sitio. Vale, no puedo ir a ningún lado. Pues ya bajo por aquí y me hago grande. No sé si ya... No sé si hay algo como roto, pero antes de entrar quiero verificar algo que me pareció que había un camino. Que había algo por ahí. Vale, no lo hay. No sé si hay algo. No sé si hay algo. No sé si hay algo que me pareció. No sé si hay algo que me pareció. Bueno, con este nad de hierro Lo vamos a dejar A ver, este nad Cuando ha absorbido parte de metal En su cuerpo Mientras no pierda las piezas Será inmune a los ataques de enemigo El nad de hierro aniquila a sus enemigos Con poderosos ataques pesados Así que nada amigos Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Y nada, espero que os esté gustando la serie Así que nada, dadle un like Compartid, suscribiros Y todas esas cosas para que ayudéis al canal Y nada, nos vemos Hasta la próxima